No puedo manejar mis sentimientos Voy a ponerme mi disfraz No puedo imaginarme sin tus besos Apenas disimular Iba por la ruta de mis sueños A toda velocidad De pronto me detuve en tu mirada Amando sin amar Dulce amor Maravilloso puede ser Dulce amor Tan solo soy esto que ves Dulce amor La vida te ha cruzado en mi camino Cambiándole sabor a mi destino No puedo manejar mis sentimientos si aceleras mi respiración No puedo soportar tanta distancia Voy en tu misma dirección Acaso mi sospecha y tu silencio Malita soledad Y se me escurre el alma Ya no puedo amarte sin amar Dulce amor Maravilloso puede ser Dulce amor Tan solo soy esto que ves Dulce amor La vida te ha cruzado en mi camino Cambiándole sabor a mi camino Dulce amor Maravilloso puede ser Dulce amor Tan solo soy esto que ves Tan solo soy esto que ves Dulce amor Maravilloso puede ser Dulce amor Tan solo soy esto que ves Dulce amor La vida te ha cruzado en mi camino Cambiándole sabor a mi camino Cambiándole el sabor a mi destino Ese amor